Bien, iniciando octubre, pensando en todas las actividades que vamos a tener de acá al final de año, las vamos a comentar gracias acá a la cortesía de Taekwondo Argentino, siempre apoyando el Taekwondo. Ya para mediados de mes vamos a estar con un nuevo examen para cinturones de colores, los cuales van a tener una carrera bastante comprometida en su entrenamiento, porque el 3 de noviembre vamos a hacer el torneo interno de la escuela, que nos va a acompañar la escuela ENAT, la Escuela Nacional de Taekwondo, dependiendo del maestro Roberto Fernández, con una gran expectativa, hay muchas solicitudes de la gente para que realicemos el evento. También a nivel asociación estamos para el Torneo Nacional de Danes, que lo vamos a realizar el 1 de diciembre. También tenemos diversas actividades, se ha implementado el uso de los desfibriladores en los clubes, los cuales estamos capacitando a los instructores en forma casi obligatoria, por decirlo, en su uso, lo cual es una gran tranquilidad también poder asistir a alguien, no solo un alumno nuestro, sino cualquier persona que pueda tener algún inconveniente dentro del horario de práctica y que se lo pueda auxiliar. También estamos programando un curso de liderazgo para instructores que brevemente lo vamos a publicar para que podamos seguir caminando por las líneas típicas del taekwondo, la cortesía, la integridad, el espíritu indomable, el autocontrol, cosas que forman a un buen instructor de taekwondo y hacen que prestigien nuestro querido arte marcial. Tomando clases con el gran maestro Pablo Trastenberg, la cual voy actualizando y acercándome a la parte dinámica, ya que el taekwondo es dinámico, va mutando continuamente, se van actualizando, entonces esos mismos conocimientos los voy trasladando a mis instructores los días viernes a los que se pueden acercar y en el caso de los que es más alejado, voy haciendo una recorrida para bajarle esas actualizaciones y que no se encuentren en desconocimiento de este tipo de prácticas y que podamos estar siempre con lo último del taekwondo, siguiendo la línea de los grandes maestros. Y después vamos a ir recorriendo los gimnasios, así vamos a ir entrevistando a los profesores para que puedan, para ir mostrando cómo recibieron y cómo implementaron las instrucciones que se han dado. Contando con 30 lugares de enseñanza, el círculo educativo cuenta con todas las redes sociales, contando con la televisión, con Taekwondo Argentino, que hace más extensivo el alcance, donde ustedes pueden contar con todos los lugares de enseñanza a los cuales se pueden comunicar, donde van a encontrar los datos, van a encontrar la fotografía de los profesores, dirección, teléfonos para comunicarse, donde de esa manera ustedes se van a poder acercar y consultarnos personalmente, así que de esta manera los invitamos a todos que se acerquen a nuestros lugares de práctica dependientes del círculo educativo.